Estamos contando que es de película de Hollywood, es increíble lo que está denunciando el Panamón Post, dice claramente que el exjefe de inteligencia de Venezuela, que ha sido denunciado y que ha pedido la extradición de Estados Unidos porque forma parte del narcoestado, dice el Panamón Post que Pedro Sánchez le dejó escapar, que los servicios de inteligencia españoles saben dónde están, que junto a este tal Agapito y determinados miembros dicen, dice el Panamón Post, que se ha hecho una estructura para que la cocaína llegue a Galicia y desde allí se destruye a toda Europa, esto es un auténtico escándalo. Entonces para hablar de este tema tenemos a la mejor, a nuestra querida Maybo Pertiz especializada en organizaciones criminales y sobre todo de tráfico de drogas y como no, especializada en temas como la narcodictadura venezolana. Buenas noches Maybo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda tu audiencia. ¿Qué tal todo por Nueva York? ¿Cómo va la cosa? Bueno, un poco a poco mejorando, aunque las cifras reales sobre muertes y contaminados por el coronavirus todavía no se conocen. Hay un juego allí entre el gobierno de Bill de Blasio y el de Andrew Cuomo. Así que los ciudadanos estamos al pendiente, pero bueno, esperando. Ya por lo menos llegó la primavera y creo que con el calor a lo mejor las cosas mejoran. Maybo, has escuchado la información del Panamón Post que nos habla de este tal, del pollo, el famoso pollo, el jefe de inteligencia del chavismo de Carvajal y su relación con el CNI español y con algunos policías españoles y esa relación que tiene ya Maduro directamente con el gobierno de España, según estas informaciones. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo quiero comentarte que las fuentes que he consultado desde el año pasado en relación al pollo Carvajal confirman que él sí tenía una relación muy estrecha con este señor que estuvo al frente del Servicio Nacional de Inteligencia de España por muchos años y que coincidió cuando Hugo Carvajal era jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez porque esto ocurrió en la primera década entre los años 2007 y 2008. Este señor San Agapito fue una de las piezas claves que utilizó Hugo Carvajal para llegar a España cuando se le entrega y se aparece inclusive con un pasaporte falso, con un nombre diferente. Este individuo fue objeto de investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Ahí aparece esta trama, luego empieza todo ese proceso en el cual la audiencia niega la petición del gobierno de los Estados Unidos para la extradición y Hugo Carvajal empieza a gozar de un cierto grado de libertad en su residencia. Para esa época se había ahondado en esa relación y este señor Agapito sí tenía conocimiento al inicio, al igual que otros miembros que formaron parte de la cúpula del CNI para la época. ¿Qué pasa luego? Hay una presión bastante fuerte por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos al gobierno español y eso va hasta el nivel diplomático y se hacen muchas presiones sobre Sánchez y es esa la razón por la cual se vuelve a estudiar la extradición en la justicia española y se inicia entonces lo que es el proceso de presentación de pruebas para la aprobación de la extradición. En ese momento es que este individuo se desaparece. La información que se ha podido recuperar entre algunas de las fuentes que he podido consultar, tanto de la DEA como de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hablan que el individuo ciertamente está en España, que recibió apoyo por parte de los grupos que están vinculados al Centro de Inteligencia Español y que ciertamente ha tenido conocimiento el gobierno español sobre todo este procedimiento. Lo que sí no está claro es que sea el mismo presidente Sánchez o el segundo de a bordo, Pablo Iglesias, que ya sabemos cuál es la conexión que tiene con Venezuela, estén directamente apoyando que este individuo esté perdido. Uno lo puede suponer, pero no existe ningún tipo de evidencia para aprobarlo. Es un mecanismo de especulación. Míbal, entonces, según me estás comentando, y todo esto presuntamente, si fuera el presidente del gobierno o fuera el vicepresidente del gobierno español, en este caso el señor Iglesias, hubiera colaborado en que se escapara el pollo Carvajal, Estados Unidos pediría inmediatamente la extradición de un vicepresidente de España o de un presidente por haber colaborado con un narcotraficante directamente. Para ello debe realizarse primero una investigación y es importante aclararle a la audiencia que cuando los personajes de esta naturaleza cumplen una función de alto gobierno, las autoridades norteamericanas no pueden ejercer ningún tipo de presión para su arresto. Importante destacarlo esto. Tenemos muchísimos ejemplos. Algunas de las personas preguntarán por qué en el caso de Maduro no es así. En el caso de Maduro es porque el gobierno de los Estados Unidos lo considera expresidente. Pero un presidente en funciones o un primer ministro en funciones no va a ser reclamado directamente por las autoridades hasta que no cumpla esa función pública. Esto es importante aclararlo porque sé que también hay especulaciones al respecto. En el caso de Rodríguez Zapatero sí se podría hacer porque ya él es un ex funcionario de gobierno y detenerse todas las evidencias que hasta el momento que yo sepa no existen. Se podría armar un caso que sí sé que hay una investigación previa y posteriormente que se apruebe un gran jurado. Entonces sí se harían todas las gestiones pertinentes para que los cuerpos de seguridad puedan atrapar a estas personas. Pero si no han atrapado al pollo Carvajal que ya tiene una orden de captura, que tiene varios meses, de hecho ya va a cumplir un año, muchísimo menos podríamos optar por los otros. Quiero aclararte también en el tema del financiamiento de Podemos y del PSOE en primera instancia. Una parte del financiamiento provino de la renta petrolera que en el primer periodo del gobierno de Hugo Chávez fue muy alto. Hay que recordar que el peso del petróleo subió a más de 100 dólares y la renta petrolera se maximizó de una manera que le permitió a Chávez no solamente proyectar su modelo político en todos los países de América Latina y financiarlos, sino también crear un modelo en España a través de Podemos. Todos los elementos llevan a pensar que el primer financiamiento de Podemos fue por la renta petrolera venezolana a través de una serie de tramas de corrupción y lavado de dinero. Y posteriormente, cuando se merma la renta petrolera, que ya el precio del barril de petróleo no está en 100 dólares, empieza entonces a suplirse con un dinero proveniente de la industria criminal que no solamente está basado en la venta de cocaína, heroína o marihuana, todos los contrarios. Allí hay una serie de productos. Es como una empresa criminal ampliamente desarrollada donde hay desde oro hasta coltán pasando por torio y cocaína. Es decir, es una variedad de productos que ofrece ese estado paralelo que financia al régimen de Nicolás Maduro y a sus aliados. Hoy en día, las dificultades han crecido. Vale destacar que hay una operación antinarcótico, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay una serie de sanciones por parte no solamente de los Estados Unidos, sino de la Unión Europea y otros países. Y eso ha dado una dificultad para seguir haciendo las reglas que estaban anteriormente en vigencia para nutrirse de esa industria criminal. Y el gobierno de España, cuando adquiere esa alianza con Podemos, de una vez asume que ese partido había tenido un financiamiento ilegal proveniente de la industria criminal. Lo que se plantea en el artículo en relación a la ruta de la droga se discutió acá hace ya un tiempo atrás. De hecho, fue el año pasado que se empezó a discutir este tema. No es novedoso. Pero hubo algunos elementos que también hicieron frente a esa tesis de que cuando se crea el partido Podemos, se genera esa ruta, que es la ruta que había manejado el cartel de los soles. Entre ellos, ese cartel de los soles está compuesto por varios funcionarios. Pero Hugo Carvajal estaba allí. Pero la ruta existía. O sea, no es que es una novedad que el cartel de los soles la creó. La ruta existía, existía para otras organizaciones criminales y lo que se ha podido lograr hasta ahora conocer es que el cartel de los soles la asume por la preponderancia de Venezuela en todo este proceso. Y estaba sobre el Estado Sucre, que queda en el oriente del territorio venezolano, pasando por Surinam, que siempre fue aliado del régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Y no solamente en el tráfico de cocaína, sino también en el de oro y de otros minerales. Y iba hacia una ruta que llegaba hasta África y que tocaba España por diversos puntos. Los últimos incautaciones que se han dado de cocaína se han dado allí en la zona de Galicia. Pero hay otros puntos que están inmersos en esa ruta que, como te digo, no es nueva y se ha discutido. Importante destacar para tu audiencia que las organizaciones criminales tienen un poder de resiliencia increíble. Van mucho más allá que los estados y las entidades que se encargan de luchar contra el narcotráfico y contra la industria criminal. Y el régimen de Nicolás Maduro, con todas esas agrupaciones criminales que lo soportan, que lo conforman y que operan en Venezuela, son muy, pero muy ágiles a la hora de crear nuevos mecanismos para surtirse de dinero proveniente de la venta de productos criminales. Y tomando en cuenta que hoy en día el barril de petróleo venezolano no vale nada y además la industria petrolera está colapsada por todos los lados donde la puedas mencionar. Entonces están apalancándose en esa industria criminal con varios productos, no solamente la cocaína, e inventándose nuevas rutas porque hay un exceso de ojos puestos sobre Venezuela por las sanciones de los Estados Unidos, por algunos países de la Comunidad Europea donde España no entra, por cierto, porque ellos no han sido vigilantes de esas sanciones aprobadas por la Comunidad Europea y eso podemos recordar el caso de Delcy Gates y otros. Pero sí definitivamente cuentan con el apoyo porque importante destacar también es que el régimen de Nicolás Maduro es una red de redes criminales y buena parte de sus socios están en Europa, en Europa Occidental, pero también están en el área hacia arriba. Hay que recordar que Turquía es un punto clave, Irán es un punto clave, Rusia y Bielorrusia también. Es decir, es un grupo grande de asociados que tienen a su vez redes y estrategias para mover sus productos ilegales y están asociados, es una asociación estratégica. Meibor, una última pregunta y ya terminamos. En este artículo que estábamos leyendo estaba insinuando lo siguiente, estaba insinuando de que es el propio gobierno de España o alguien del gobierno de España el que le está dando, digamos, después de las sanciones económicas contra la exportación de petróleo que está haciendo Estados Unidos, están sustituyendo esa exportación de petróleo por cocaína y es desde aquí, desde España, donde se está, digamos, se está colaborando para hacerlo de lanzadera al resto de Europa. Si esto que dice el periódico es cierto, lógicamente, la reacción de Estados Unidos y Donald Trump, ¿cuál sería? Si eso fuese cierto, que a mi juicio tiene un poco de verdad y un poco de no verdad, por llamarlo de alguna manera, la reacción del gobierno de Donald Trump sería la que está aplicando con todos los socios del régimen venezolano. Ya se lo ha advertido a Rusia, por ejemplo, con el caso de Rosnett, que fue sancionado. Es decir, el gobierno de España se entraría dentro de ese grupo de regímenes que están auspiciando un sistema tan criminal como el que vive en Venezuela y el que opera en Venezuela. Pero te digo que creo que hay que evidenciar más ese aspecto, porque si bien es cierto que hay algunos funcionarios del gobierno español que están involucrados con esta red criminal, no creo que sería justo, porque no hay evidencia para probarlo, que se le pegue a todo el mundo, todos los funcionarios. Sí sabemos, al menos las fuentes que he consultado, que hay algunos miembros de ese gobierno que sí tienen una relación directa con todas estas operaciones oscuras del régimen de Nicolás Maduro. Pero no son todos y creo que en base a la responsabilidad periodística debemos observar para qué hay que investigar se está haciendo de hecho y las personas o las figuras que son muy particulares van a ser señaladas públicamente por las autoridades. Meibor, muchísimas gracias por tus precisas palabras y cuídate mucho y esperemos que se pase esta pandemia, esta pandemia mundial que asola al mundo y también la pandemia que asola a Venezuela. Muchísimas gracias. Y no me refiero solo a la sanitaria sino también a la política. Un fuerte saludo, cuídate mucho. Un gran saludo. Rafael. Rafael. ¡Gracias!